Al menos unas tres personas han fallecido en las últimas 24 horas en la sala de coronavirus del Hospital General Atlante de la Ciudad de la Ceiba, de las cuales desde ella ya fueron confirmadas por pruebas de laboratorio de PCR que dieron positivas del COVID-19, situación que mantiene vigilancia al otro paciente por el personal médico. Falleció una señora a primeras horas de la madrugada, alrededor de las 12 de la noche, que era una mujer de aquí, originaria de la Ceiba, con coronavirus positivo. También falleció un señor en horas del mediodía, que tenía menos de 12 horas de ingresar con nosotros. Él se encuentra como un sospechoso nada más, porque se le fue tomada la prueba, pero aún no tenemos el resultado. Y anoche, a las 6 y 55 de la tarde, tarde-noche ya, falleció una señora procedente del municipio de Jurtiapa, que sí, ella ya estaba confirmada. Entonces, podemos ahorita decir que fallecieron. Ella era de la tercera edad, fallecieron dos mujeres positivas, ¿verdad? Y un paciente hombre, que estuvo, como le digo, menos de 12 horas con nosotros y es sospechoso. No sante para una mayor cobertura de atención hospitalaria a los pacientes positivos sospechosos de coronavirus, se mantiene habilitar las dos salas de COVID-19 en el principal centro asistencial del departamento de Atlantidán. Hasta ahorita, los 50 cupos que tenemos habilitados están con su oxígeno, sus manómetros, sus flujómetros y sus humidificadores, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, como le digo, se pueden ir dañando, entonces, por eso nosotros tenemos que tener una reserva. Igual, si queremos habilitar más espacios, tenemos que contar con más manómetros y flujómetros. Justo el día de hoy estoy muy contenta porque se me avisó ayer por parte de la Cámara de Comercio que hoy va a haber una donación, ¿verdad? A las 9 de la mañana en COPECO de unos manómetros que nos van a estar donando, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos por esta donación. ¿Cuántos pacientes hay en este momento? Aquí, en estos momentos, contamos con 12 pacientes hospitalizados en la unidad COVID-19, ¿verdad? Y 19 pacientes en intermedio. Pero esto es variable, ¿verdad? En el transcurso del día se modifica porque ahorita los médicos están pasando visita y determinando si van a haber altas. De igual forma, el personal médico que se encontraba en aislamiento por coronavirus se ha ido integrando a laborar en las diferentes áreas del centro médico. Leó que un 20 colabora dieran positivo a la enfermedad en semanas atrás. Ahorita solo tenemos un compañero hospitalizado, ¿verdad? Que es un auxiliar de enfermería, está en el Seguro Social de San Pedro Sula. El resto de los compañeros, gracias a Dios, ya hay personas que están reinsertándose nuevamente a laboral y los que están ahorita de reciente detección están, gracias a Dios, en su casa, ¿verdad? Sin mayores complicaciones. Sí, prácticamente ese es positivo para el hospital general. Claro que sí, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que somos, usted sabe, de primera línea el personal de salud, ¿verdad? En cuanto al personal, hemos sido bendecidos en ese aspecto. Para Telenoticias, les informo a seguir en cámaras. Esteban Oliva.